La noche soñé que era libre y tenía alas para volar. Desde arriba, distinguido mundo diferente. Uno de gente trabajadora y soñadora. Y otro de gente en la esquina y empequeñecida. Hay muchos que saben pelear, pero hay otros que tienen que morir. Tú no tienes idea del sacrificio que yo he hecho por ti. Para mí, aquí termina mi vida. Empieza mi sobrevivir. Yo lo único que quiero es que cuando yo te falte, tú no te quedes sola, sin nada, sin nadie. Aquí está todo bajo el control. Más de lo que usted se imagina. Yo solo quiero que usted sepa que yo no soy su enemigo. Lo sé, señor Gabelli. Yo no tengo enemigos vivos. Entonces me dije que se trataba de dos mundos distintos en el mismo mundo. ¡Venga! Bienvenidos. Les brindaremos la oportunidad de reciclar sus sueños. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!